En Negocios en tu Mundo también nos gusta mucho el sector turístico y hoy vamos a hablar de agroturismo con Lina Noreña Álvarez. Ella es la coordinadora del proyecto Rutas de Siembra de Confenarco. Lina, con la bienvenida, cuéntanos qué es Rutas de Siembra. Hola, Vianeth. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, contarles que Rutas de Siembra es un proyecto sobre agroturismo sostenible. Lo estamos adelantando en toda la zona de influencia del Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas de Confenarco, Antioquia. Es un proyecto preciosísimo. Buscamos resignificar la ruralidad y darle valor realmente a la labor del agricultor. Lina, Rutas de Siembra es un proyecto extremadamente potente. Cuéntanos con qué otras entidades están ustedes trabajando para que esto sea una realidad e impacte a más personas. Sí, efectivamente, una apuesta tan grande y un trabajo tan integrado y como con tantas apuestas y tantas líneas, no puede hacerse solo. Necesitamos un ecosistema potente de instituciones aliadas que nos acompañen en este proceso. En este momento estamos contando con el gran apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en todo el tema de financiación con la ONG Antioqueños Unidos en Cataluña por Colombia, que nos ha acompañado todo el tiempo respaldándonos técnicamente y ayudándonos con gestión con el Ayuntamiento. También nos está acompañando de una manera muy importante el SENA desde todo el componente de capacitación en desarrollo empresarial, el emprendimiento, buenas prácticas agrícolas y otros temas que son fundamentales para ellos. También desde el CEDESO en el acompañamiento al fortalecimiento de las parcelas productivas desde todos estos componentes, también digamos como de costeo y emprendimiento, ayudándole a reforzar un poco el SENA, pues como todo este acompañamiento. Tenemos también a Cornare desde el tema de la agricultura orgánica, desde la parte técnica. Tenemos también con nosotros a la Cámara de Comercio de Oriente porque hemos visto que es fundamental que ellos también como productores logren asociarse y para poder luego poder comercializar como sus productos. La Alcaldía de Medellín, pues a través del CEDESO y la Subsecretaría de Turismo, esperamos que la Subsecretaría de Desarrollo Rural también se nos sume a esta apuesta. El Burú en todo el tema de la internacionalización también nos está acompañando. Y bueno, esperamos que muchas otras entidades se sumen, como lo hizo recientemente el municipio de Guarne que nos está acompañando. Lina, Rutas de Siembra hace un aporte muy grande a la ruralidad. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Tenemos una gran apuesta como proyecto para la ruralidad y es que se le dé mucha más potencia y mucha más fuerza al apoyo institucional al sector rural, a los corregimientos del municipio de Medellín, porque claramente, y es evidente a través de todas las cifras que venimos viendo, que la agricultura se viene debilitando muchísimo y es necesario realmente unir esfuerzos en proyectos serios y en tareas serias y en planes de acciones que realmente nos pongan a trabajar juntos para que tengamos un impacto realmente en todo el sector rural. La apuesta es esa, la apuesta es grande y estamos trabajando para poderlo hacer. Lina, y cuéntanos, ¿cuál es la proyección que tiene este proyecto para que, además de estar impactando esa zona de piedras blancas, pueda salir a otros espacios de Medellín y Antioquia? Bueno, la proyección para expandirnos es grande. Si bien Rutas de Siembra es un proyecto, Rutas de Siembra le está apostando a un modelo de intervención, a un modelo de agroturismo que a la vez jalone procesos de desarrollo local en los territorios donde nosotros hagamos desplique del proyecto. Estamos buscando que Rutas de Siembra viaje a los otros territorios del departamento, donde Confenalco Antioquia tiene sede, para lograr una intervención más amplia y que realmente tengamos un impacto mucho, mucho mayor. Vamos muy bien en esa gestión y creemos que es posible que para el próximo año Rutas de Siembra se instale en el Oriente Antioqueño. Lina, yo estoy segura de que muchas personas están pensando cómo vincularse y cómo apoyar a Rutas de Siembra. Cuéntanos. Bueno, ¿cómo pueden apoyar a Rutas de Siembra? Pues hay dos escenarios que son claves y uno es la compra de las hortalizas, de las verduras derivadas de las siembras de nuestros productores, como parte de la canasta familiar. Esa es una clara forma de ayudar. Vamos a abrir espacios de comercialización, estrategias de venta para que se vinculen las familias, las empresas para la compra de milpas saludables de nuestros productores y la otra es visitándonos a través de la ruta turística que vamos a abrir a final de año, donde vamos a tener distintas estrategias de difusión para que nos conozcan y den cuenta cómo pueden visitarnos. Esas son las dos formas en que nos pueden apoyar para darle impulso a Rutas de Siembra. Lina, muchísimas gracias por estar con Rutas de Siembra aquí en nuestro programa. No, bien, muchas gracias por la invitación al programa. Esperamos nuevamente, pues, tener como un espacio para estar en el programa de Negocios en tu Mundo y, bueno, un saludo muy especial para todos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.